El agua es esencial para la vida y nuestro cuerpo la necesita para funcionar correctamente. Y actualmente una tendencia sugiere que si queremos estar más saludables, debemos beber agua a primera hora de la mañana. Y ante esto nos preguntamos, ¿esto marca realmente una diferencia? ¿Tenemos beneficios con ello? Soy Leonardo Mourglia y te invito a que te quedes hasta el final de este video porque hoy aquí vamos a analizar 7 afirmaciones populares que rodean la idea de beber agua en ayunas y qué dice la ciencia al respecto de cada una de ellas. ¿Beber agua en ayunas por las mañanas nos ayuda a bajar de peso? ¿Nos ayuda a eliminar toxinas? ¿Es mejor agua fría o agua caliente? ¿Activa nuestro metabolismo? Pero antes de empezar con esta lista, es importante recordar rápidamente algunos puntos. El primero de ellos es que cerca del 60% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Además recordemos que todos nuestros órganos y tejidos dependen del agua que realiza funciones sumamente importantes en nuestro organismo, como el transporte de nutrientes, la desintoxicación del organismo, la termorregulación, la lubricación corporal y la protección de nuestros órganos y tejidos. Por último y antes de empezar con la lista, dejame recordarte que tu cuerpo permanentemente pierde agua a partir de la orina y las deposiciones, también del sudor, pero también de la respiración. Y por eso es fundamental reponer esas pérdidas de agua para así evitar la deshidratación. Ya que si esta aparece, dependiendo de su grado, va a ser que nuestro cuerpo no funcione correctamente e inclusive que tengamos problemas de salud. Ahora sí, dicho esto, pasemos a esta lista. Y fíjate, porque hay algunas afirmaciones populares que la ciencia ha comprobado que son verdaderas, mientras que otras ha comprobado que son totalmente falsas. Vamos con la número 1. Beber agua justo al despertarse ayuda a rehidratar nuestro cuerpo. Debido a que la orina tiende a ser oscura a primera hora de la mañana, muchas personas creen que se despiertan deshidratadas. Sin embargo, esto es una verdad a medias, ya que el color de nuestra orina muchas veces es un indicador de nuestros niveles de hidratación, pero no siempre lo es. Aunque los estudios han determinado que las muestras de orina de primera hora de la mañana están más concentradas, lo que resulta en un color más oscuro que generalmente se toma como un signo de deshidratación, estas muestras no detectan diferencias en el estado de hidratación. Veredicto de esta primera afirmación. Verdad, pero a medias. Pasamos a la afirmación número 2. Un vaso de agua antes del desayuno reduce la ingesta de calorías durante todo el día. Y aquí hay que decir que, por un lado, es verdad que la evidencia científica sugiere que cuando tenemos un alto consumo de agua durante el día, ayudamos a nuestro cuerpo a consumir menos calorías debido a que tenemos una mayor sensación de saciedad. Pero si bien el agua puede hacer que te sientas más lleno, este efecto no implica exclusivamente que sea el agua que tomamos justo antes del desayuno. Para graficar esto, te muestro dos estudios que encontré. Uno que indica que beber agua justo antes del desayuno pudo reducir la ingesta de calorías en la siguiente comida en un 13%. Sin embargo, hay otro estudio que observó resultados similares cuando los participantes bebieron agua 30 minutos antes del almuerzo. En otras palabras, beber agua a lo largo de todo el día, y en especial antes de cada comida, va a ayudarnos a una menor ingesta calórica, a comer menos. Pero esto no significa que sea un beneficio exclusivo o que haya alguna ventaja extra si lo hacemos antes del desayuno o a primera hora de la mañana. Por lo tanto, el veredicto de esta afirmación, falsa. Continuamos con la afirmación número 3. Beber agua por las mañanas aumenta la pérdida de peso. Y en este sentido hay que aclarar que la relación entre beber agua y la pérdida de peso no tiene que ver solamente con la sensación de saciedad. También tiene que ver, en parte, con el efecto termogénico, que refiere a la energía requerida para calentar el agua fría en el tracto digestivo después de consumirla. Y en ese punto los estudios demuestran que la termogénesis inducida por el agua tiene el potencial de aumentar la tasa metabólica del cuerpo entre un 24 y un 30% en los adultos. Y este efecto puede durar aproximadamente 60 minutos. Pero, atención, porque aquí volvemos a lo mismo. Si bien hay un respaldo científico sobre el consumo mayor de agua y la pérdida de peso corporal, o en este caso sobre la activación del metabolismo, no hay ninguna evidencia que sugiera que esos efectos son mayores o son diferentes cuando ingerimos esa cantidad de agua por las mañanas antes del desayuno. Así que esta afirmación también es falsa. Continuamos con la afirmación número 4. Beber agua al despertar mejora el rendimiento mental. En este sentido, cabe recordar que la deshidratación está fuertemente relacionada con la disminución del rendimiento mental, lo que significa dificultades para completar tareas como memorizar o aprender cosas nuevas. Y aquí la investigación científica muestra que la deshidratación leve correspondiente a entre un 1 y un 2% del peso corporal puede afectar negativamente nuestro estado de alerta, la concentración, la memoria a corto plazo y el rendimiento físico. Atención ahí. Sin embargo, también hay evidencia que estos efectos de deshidrataciones leves pueden revertirse simplemente bebiendo agua en cualquier momento del día y no necesariamente hacerlo por la mañana apenas nos levantamos. Por lo tanto, esta afirmación también es falsa. Seguimos con la número 5. Beber agua a primera hora de la mañana ayuda a eliminar toxinas. Como sabemos y como ya lo hemos visto en algún video de este canal, nuestros riñones son nuestro principal órgano regulador de líquidos y requieren agua para poder eliminar los desechos y las toxinas que hay en nuestro cuerpo. Sin embargo, esta capacidad de nuestros riñones para limpiar al cuerpo está determinada por la cantidad de sustancias tóxicas presentes y no por el consumo de agua o por el horario en que la vayamos a consumir. Dicho de otra forma, si una sustancia está presente en una cantidad mayor de la que nuestros riñones pueden manejar, esto induce a la producción de un mayor volumen de orina. Este mecanismo es conocido como diuresis ósmica, que es muy diferente a la diuresis acuosa, que se produce simplemente cuando tomamos mucho líquido y tiene otros efectos. Por lo tanto, el veredicto es que esta afirmación también es falsa. Seguimos con la afirmación número 6. Es mejor beber agua caliente por las mañanas. Se trata de otra opinión popular que sugiere que debemos optar por agua caliente o tibia en lugar de fría como primera ingesta de la mañana, ya que es menos agresiva o menos chocante para nuestro organismo. Y en esto hay que decir que el agua tibia puede beneficiar la digestión en aquellas personas que tienen problemas para pasar los alimentos y líquidos desde el esófago hasta el estómago. Por lo tanto, el veredicto de esta afirmación popular puede ser considerado como verdadero. Sin embargo, hay que tener presente que también hay evidencia científica que demuestra que cuando bebemos agua en temperaturas medias o altas, es decir, tibia o caliente, interferimos con nuestra hidratación porque bebemos menos que cuando tomamos agua a bajas temperaturas. Y hablando de aguas a bajas temperaturas, vamos a ver qué pasa con la afirmación número 7 que dice que un vaso de agua fría por las mañanas pone en marcha a nuestro metabolismo, lo que a su vez significa una ayuda para perder peso. Y hay que decir que en esta afirmación hay bastante controversia, ya que hay estudios que demostraron que beber agua a 3 grados centígrados puede causar un aumento del 5% en el número de calorías quemadas. Pero, por otro lado, otro estudio analizó qué pasaría con la quema de calorías adicionales si bebemos agua en temperaturas que van de los 15 a los 37 grados centígrados. Y este estudio concluyó que aproximadamente el 40% del efecto termogénico de beber agua fría se atribuyó al calentamiento del agua de 22 a 37 grados. En otras palabras, independientemente de la temperatura del agua, existe un efecto termogénico que puede ser significativo para nuestro cuerpo, para nuestro metabolismo. Pero cuando se trata de favorecer agua caliente o agua fría, no hay suficiente evidencia para confirmar o rechazar cualquiera de las creencias. Por lo tanto, el veredicto de esta afirmación número 7 es que es una verdad a medias. En conclusión, el agua proporciona numerosos beneficios para nuestra salud, para el funcionamiento de nuestro cuerpo, inclusive también para nuestro rendimiento deportivo, independientemente si se trata de agua fría, caliente o tibia. En líneas generales, beberla a primera hora de la mañana o en ayunas no parece tener ningún resultado significativo extra. Y al día de la fecha, cuando estamos publicando este video, no existe ninguna evidencia científica publicada que demuestre que beber agua con el estómago vacío tiene beneficios adicionales para nuestra salud o para nuestro rendimiento deportivo. Siempre y cuando compenses adecuadamente las pérdidas de agua que tu cuerpo tiene diariamente, no hay diferencias entre comenzar el día con un vaso de agua o beberlo un poco más tarde. Lo importante es que te mantengas hidratado, hidratada. Y si te parece bien, podemos hacer pronto en este canal un video hablando de cuánto es esa cantidad de agua que debemos tomar por día. ¿Qué hay de cierto en estos 2 litros? 3 que se suele decir ahora. ¿Cuánto depende cada cuerpo? ¿Y cómo poder calcular para cada persona cuánto es esa necesidad? Si es así, déjale un pulgar para arriba a este video. Y también, si podés, déjame un comentario aquí debajo que empiece con la palabra agua. De esa forma voy a saber que llegaste hasta acá y que este video te aportó, que te sirvió para algo. Nos vemos en el próximo video del canal para que ya falte poco. Abrazo de Finisher para todos.